¡Oh! 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 ¡Peстра! Yo soy una madureta, de líneas puedas morrer No vivo para tus pecas, que no sé cómo te ver No me ocupas de consultarte, cuando he subido la vida No me ocupas de perdón de las pecas, que te sé ni역os de consultar No me ocupas de perdón de las pecas, que no sé ni idea Ahora lo sé pero yo, ahora es último, ahora es último, pero yo no puedo vivir en las pecas En mi barco, en mi cincana En mi barco, en un pele de la casa En mi barco, en un pesquero y en un peor En mi carne, en mi vino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!